Persecución, vehicular, frecuencia 1, repito Tengo un Sulta Negro, sospechoso de robo, estoy en sus frecuencias, está yendo hacia la 425 De momento mantiene hacia la 425, se ha incorporado esta por el carril, bueno, en dirección hacia el este, mantiene de momento, está vitripulado Una femenina de la frecuencia de robo, referencia reactivada Mantiene a la altura del ATM este de Verona Beach, mantiene por la metropolita en dirección este, esgracia a la izquierda, pasando por la cara Oeste de Taxis y mantiene en dirección norte Va hacia Lawrence, atraviesa a Lawrence y copa lo que sería Está por la Police Plaza, el nativo Anuncios, girese a la derecha tomando dirección este, mantiene de momento Tomamos a la altura de abajo a la 25, girese a la izquierda de calle 40 en dirección norte Mantiene de momento, girese a la derecha, el vehículo es un Sulta Negro con pleno modificado Tiene alerón y está vitripulado, mantiene dirección este a la altura de Gleam Park Sigue de momento, acaba de girar hacia la derecha, detrás del hospital de Jefferson Gire izquierda y sincopar lo que sería Jefferson Va hacia Howard Bolivar en dirección hacia la vía Ferros Pasa por la campetería, gire hacia la izquierda y pasa por la cara oeste del Pickman Gire hacia la derecha, pasa por la cara de atrás del Pickman y mantiene en dirección hacia el este Activo Xenicroso, me saca a bastante distancia el vehículo Se ven que por lo que sería Saint-Bolivar en dirección hacia el norte A la altura del 21 en dirección de la provincia Mantiene de momento, gira izquierda y va hacia la San Pedro de la avenida Gira de derecho, va hacia la 4.25 ahora, activo Xenicroso nuevamente Acaba de girar hacia la derecha, tomando la Santa Mónica en dirección sur Mantiene Como tengo unidad de atrás voy a intentar pitear Vamos a la altura de Meseros ahora, va hacia el estadio este de East Beach Sigue de momento, va a girar hacia la derecha, ahora en dirección oeste y mantiene 5 por la Saint-Bolivar y mantiene por el carril malo, va a empezar a Callejonaco debajo de la 125 Desemota en la Forme Street en dirección norte y mantiene En vuelo sigue, va a girar hacia la izquierda en dirección hacia la Carson Street Por el carril bueno Y 5 por la nuevamente a lo que sería Islos Santos Gira hacia la izquierda a la altura del Quickenville de Islos Santos Y toma la Atlantic Avenue y dirección sur hacia Canton El vehículo mantiene, va a girar hacia la derecha Liverpool en dirección hacia... y luego gira derecha nuevamente Gira izquierda y toma la Crowd Street, activa acción y trozo Acá vamos a sacar distancia, está a la altura de abajo de la Guantánamo Mantiene de momento el vehículo Estamos a la altura de... uh, casi me intercepta un vehículo A la altura de... comisaría casi Oh, creo que hay mucho tráfico Mantiene de momento dirección hacia Lawrence Incorporo a lo que sería Virgin School y ahora Commerce De atrás tienes en el top 2, persecución mi color No sé si quieren desviar unidades Mantiene de dirección oeste, gira hacia la derecha, va a la dirección norte Liberty Avenue en dirección hacia Pasadena, vuelve a la dirección norte Gira izquierda Y pasa por detrás de lo que sería Donas Tempenny Mantiene en dirección hacia Rodeo Mantiene por Pasadena, gira hacia la derecha, ahora dirección norte Mantiene... estamos a la altura de la estación de Market Mantiene de momento hacia la Broadway Y va a tomar la ruta número 3, creo que es No, perdón, ruta número 5 en dirección hacia Dillimore Nuevamente me saca algo de distancia el vehículo Mantiene de momento dirección norte Va hacia el bar Incorporo a lo que sería la Providence Dirección hacia el peaje Y mantiene por el carril malo Va a girar hacia la izquierda tomando lo que sería 4 Activa que se mi trozo nuevamente el vehículo Mantiene en dirección hacia el este Saca mucha distancia Estamos a la altura de Marina Sigue hacia la disco esta de Marina Gira izquierda y va hacia el estacionamiento este de Taxis Hacia Lawrence ¿Puede interceptar? Gira derecha ahora Y acá se el freno... Con el vehículo Es un Sultan vitripulado a color negro Con alerón Gira izquierda ahora en dirección hacia Pulis Plaza Mantiene en dirección norte Se va a incorporar a San Andreas nuevamente Gira izquierda y pasa a la altura del 24-7 este de Comers Incorporo al lado con el carril bueno y mantiene en dirección norte Gira izquierda Muy buen intercepción Gira izquierda Muy buen intercepción Gira izquierda Buen intento Mantiene por el carril bueno Dirección norte hacia el Amnation este de Market Seguramente tome Brawl por ahí Mantiene de momento el vehículo Atravizo lo que sería Sunset Indigativo Se incorpora este Y mantiene en dirección hacia el este Este Sunte me interceptaba antes eh Cuidado ¿Puede reactivar referencia por favor? Eh Van camión van camión que no puedo Estamos en anuncios ahora en dirección hacia Green Park Proyectivo referencial Ahí está Va Green Park ahora en dirección hacia el sur Va a tomar lo que sería la Washington Negativo gira izquierda y toma a la Park Avenue Dirección hacia el este Activa que está nitroso nuevamente Sigue de momento Va a empezar a Callejoneo Negativo hacia la Magui Mantiene en dirección norte hacia las colinas El vehículo mantiene Va a tomar lo que sería Vinewood Ahora Gira hacia la derecha con oxido nitroso Y mantiene hacia Avésale Avésale Gira derecha Muy bien Gira derecha ¿Cómo? Va Continúa Mantiene en dirección sur Carson State ahora en dirección hacia el oeste Gira izquierda y pasa por detrás del hospital de Jefferson Mantiene por la Guantana Mávil en dirección sur Va hacia Pizzería ahora Hace un freno repentino Y gira izquierda Oh me coleccionó un deportivo Gira izquierda va a dirección hacia el este Gira izquierda ahora Gira derecha Gira derecha y mantiene por la Pacific en dirección sur Flex Generale mucho colorful No hayan estosvenidos Aca Mantiene ir de dirección sur Va hacia la Industria de Boul тяж Se incorpora a esta dirección hacia el este Seguido momento Va hacia la zona de East Beach Proceso Street En dirección hacia el oeste Va hacia el 24-7 Seguido unidades por ahí que por favor intercepten Va a la altura del Quickenberg Va a empezar Empezar a Callejoneo, Duringaree Quickenberg Se va hacia la zona de mecánico de Willfield Mantiene de momento Sigue en dirección hacia Norte, ahora tomando la Pacific Avenue Y mantiene el vehículo Intercepto de sonidad Buen intento, atravese lo que sería la vía Ferrer Se mantiene en dirección hacia Jefferson, dirección norte Saque a muchísima distancia Se ve en dirección de buen intento Mantiene en dirección norte Gira izquierda, ahora tomando La Carson Street Está detrás del hospital este de Jefferson Mantiene en dirección hacia el norte Gira izquierda, toma la Park Avenue nuevamente a la altura de Glen Park El vehículo mantiene Estamos a la altura de abajo A la 25 por el carril bueno De la Park Avenue Si o si va a tomar la Carson Street, perdón, la centro de la Avenue Gira derecha, estamos a la altura 24-7 de Downton y mantiene hacia la Banggood Incorpora Banggood, ahora en dirección Hacia el este Y mantiene nuevamente ese anuncios Porque hay mucho tráfico Va por la vereda Va caminando de carriles Y se va hacia Glen Park nuevamente Gira izquierda, tomando campo otra vez Y mantiene por la Park Norte En dirección hacia el sur ahora Gira derecha, dirección sur Va hacia Jefferson, activa accionistrosa Acá va a sacar bastante distancia nuevamente Vehículo mantiene Gira izquierda, ahora tomando la Carson Street Y sigue en dirección hacia Isla Santos nuevamente Atrevese a la vía Ferrer de la Jugar Boulevard Gira izquierda Mantiene en dirección norte Jugar Boulevard Intercepte Muy buena intercepción Vuelta en humo El vehículo está muy bombeante Mantiene en dirección sur ahora Jugar Boulevard Una buena intercepción Y quema motor al vehículo Intercepte contra una camioneta roja Y va a retomar la persecución En dirección hacia al oeste Unidades que se quita por favor ¿Vuelta a ver? Gira en dirección norte Ahora ¿Vuelta a la intercepción? Yo me llego ¿Vuelta a la venta? No, no Humo Negar está a punto de quemar 24,7 de Jefferson en dirección norte Mantiene de momento Gira izquierda hacia Glym Park Y mantiene por la Majestic Y mantiene por la Majestic La derecha de Glym Park mantiene la dirección oeste, gira hacia la derecha tomando la Washington Street en dirección norte mantiene de momento, estamos a la altura de Green Park, va a tomar campo a través ahora está literalmente a un mínimo choque y prende fuego al motor mantiene en dirección este, va a girar hacia la izquierda tomando la Vinewood ahora y sigue hacia el este, porque hay una motocicleta en contramano mantiene nuevamente Howard Boulevard incorpora Howard Boulevard en dirección hacia el sur gira derecho nuevamente, está dando vueltas por la zona de Jefferson y está en una intercepción acá no tiene salida, se bajan, se van hacia los techos del motel de Jefferson, son dos un caucásico y un afroamericano, uno elegante y otro vestido verde lo estoy corriendo, referencia activa, en los techos ya estoy detrás están entre la ventilación, se van hacia el techo, acá no tiene salida, están prácticamente acorralados no creo que salten va a tomar, toma la cobertura, arma mano, arma mano, arma el primero tiene arma mano, mantenga la cobertura que les grito mantenga la cobertura a todos tengo un tiro eh, para el golpe disparo, 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 disparo creo que fue a boteo a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, está herido, le metió un tiro si sólido, disparo, 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 disparo No Yo me valía la garganta, estar hablando sin tomar nada ¿Qué pasó? Una persecución de, no sé, 10 minutos Y un tiroteo en el motel de Jefferson Muy bueno, boludo Amigo, viste que... Como tomo cabeza, boludo, tomo la misma cosa ¿Querés agarrar la cabeza? ¿Querés que me decida? A ver, acá no se discrimina, me dijo, acá se respetan gustos Sólo vamos a... Rápido, tú, boludo ¿Cómo es que le gustan sectores por el auto? ¡Calla! Amigo, tenés un problema, boludo, callate un toque ¿Parece? ¿Parece? Mucha, tengo un sonido... Viste que los patrulleros de acá argentina tienen un sonidazo que hacen... Cuando te para la policía De mumble, ¿no? ¿Hablan? No, 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 en el juego, en el juego Es que... Te puedes servir también para tu video, entonces para que quede más realista Puse los palantes para que tengas un idea afuera Así suena cuando... Cuando le presionan nada más a la H un segundo ¿What? ¿Pero no entiendo qué es la bocina? Sí, sí, o sea, la sirena Es como... Viste que tiene... La sirena tiene... Eh... Dos sonidos Bueno, como uno que hace... Sí, 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 onda, cuando bajas el protagonismo Y cuando la presionas una vez Claro, claro Es eso Mira, 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 escuchá, escuchá, escuchá Es así Viste como las patrulleros acá Y mira, cuando podés la sirena completa es así No, yo soy pandillero, boludo No, 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 no Ya tenía que llame de chivache, boludo ¿Con quién andaba robando, boludo? Con tu viejo No, no, boludo No, no, boludo Me quitaron Ojalá No, 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 boludo Poludo No, no El